De las 25 plazas comerciales que tienen vinculado un estacionamiento, 22 ya cumplen con el reglamento municipal en cuanto a la gratuidad de las primeras dos horas a sus clientes. El secretario de Gobierno en el municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, informó que hoy ya solo en tres plazas se trabajan los procesos tecnológicos y de personal que sean necesarios para dar cumplimiento a la nueva disposición, esperando que la próxima semana las 25 plazas existentes en el municipio estén dando cumplimiento en este tema de la gratuidad. Sin embargo, reiteró que la supervisión será permanente a fin de que los ciudadanos reciban el beneficio que les corresponde. En el tema de la gratuidad tenemos ya nada más tres plazas, si mal no recuerdo que me pidieron dar cumplimiento al 100% la próxima semana. Velázquez Pegueros recordó que para el tema de la seguridad en estacionamientos y plazas comerciales el plazo fue de 90 días para que cuenten con los seguros para proteger los vehículos de los clientes, así como con el personal de seguridad privada suficiente y acreditado para llevar a cabo la vigilancia en la zona. En ese sentido, dijo que se ve disposición para cumplir en el tema de la seguridad. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.